Escuela España. Octavo básico. Historia y ciencias sociales. Historia universal guía en grados 2. Ideas a lo largo de la historia, la ciencia moderna. Durante la Edad Media, los estudios de anatomía y astronomía se habían fundado en interpretaciones provenientes de la antigüedad, sin embargo, eran controlados por la Iglesia. Entre los siglos XVI y XVII, esta situación comenzó a cambiar gracias a la difusión del pensamiento humanista. A partir de entonces, los estudios sobre el ser humano y la naturaleza se basaron en métodos científicos, lo que dio origen a la ciencia moderna. Método científico, conjunto de procedimientos que permiten acceder al conocimiento a través de la razón, la observación y la experimentación. ¿Qué ideas medievales cambiaron y cuáles permanecieron a partir del desarrollo de la ciencia moderna? En las universidades medievales se utilizó la escolástica como método de estudio. Esta se basaba en los postulados de los filósofos de la antigüedad, periodo que comprende desde el año 4000 a.C. al año 476 d.C., para intentar comprobar teóricamente la verdad de la doctrina cristiana. El principal representante de la escolástica fue Tomás de Aquino, quien integró el pensamiento de Aristóteles a las reflexiones cristianas. En el siguiente documento podemos conocer el pensamiento de Tomás de Aquino. Documento número 1, Todo el conjunto del universo está sometido al gobierno de la razón divina. Por consiguiente, esa razón del gobierno de todas las cosas, existentes en Dios como supremo monarca del universo, tiene carácter de ley. Y como la razón no concibe nada en el tiempo, sino que su concepción es eterna, por fuerza la ley de que tratamos debe llamarse eterna. Aquino, Tomás de, siglo XIII. Suma teológica. A, según el documento número 1 quien establece las normas que ordenan el universo. Durante la Edad Media, el modelo de universo aceptado era el de Claudio Ptolomeo, 100 a 170, científico greco-egipcio. Claudio Ptolomeo, basado en las ideas de Platón y Aristóteles, creó un modelo del universo en el que la Tierra se hallaba estática, y tanto el Sol como los planetas giraban a su alrededor, modelo geocéntrico. El uso del método científico originó conocimientos en ámbitos como la física, la matemática, la biología y la química, algunos de los cuales contradijeron los postulados de la Iglesia. Casos representativos fueron los del astrónomo polaco Nicolás Copérnico, 1473 a 1543, y del italiano Galileo Galilei, 1564 a 1642. Copérnico elaboró la teoría heliocéntrica, la que fue presentada al Papa Clemente VII en 1533, pero fue rechazada por la Iglesia e incluida en la lista de libros prohibidos en 1616. Más tarde, Galilei se basó en los estudios de Copérnico para dar origen a la astronomía moderna, razón por la que fue condenado por la Inquisición. En el siguiente texto podemos conocer el pensamiento del astrónomo polaco Nicolás Copérnico. Documento número 2, sigue también otra duda, y no menor, sobre la posición de la Tierra, aunque ahora se acepta y se cree por casi todos que la Tierra está en el centro del mundo. Pues el que los astros errantes se perciban unas veces más cercanos a la Tierra, y los mismos otras veces más alejados, necesariamente prueba que el centro de la Tierra no es centro de aquellos círculos. Copérnico, Nicolás, Nuremberg, 1543. Sobre las revoluciones de los orbes celestes. El texto citado corresponde a la principal obra de Copérnico. En ella expone la teoría heliocéntrica, la que posiciona al Sol en el centro del universo y la Tierra girando en torno a él, modelo sostenido en la antigüedad por Aristarco de Samos. A. A partir de en el documento número 2, ¿cuáles son los argumentos planteados por el autor para señalar que la Tierra no sería el centro del universo? Documento número 3 Por cuanto tú, Galileo, fuiste denunciado, en 1615, a este santo oficio, por sostener como verdadera una falsa doctrina enseñada por muchos, a saber, que el Sol está inmóvil en el centro del mundo y que la Tierra se mueve y posee también un movimiento diurno, por eso este sagrado tribunal, califica las dos proposiciones de la estabilidad del Sol y del movimiento de la Tierra, según los calificadores teológicos, como, absurda, filosóficamente falsa y teológicamente considerada, por lo menos, errónea en la fe. Sentencia dictada a Galileo Galilei el 22 de junio de 1633 por el Tribunal del Santo Oficio. A. A partir del documento número 3 ¿Cuáles son los argumentos señalados por el Tribunal del Santo Oficio para condenar a Galileo Galilei? Documento número 4 Lo mismo despiertos que dormidos nunca debemos persuadirnos más que por la evidencia de nuestra razón. Observad que digo evidencia de nuestra razón y no de nuestra imaginación ni de nuestros sentidos. Aunque vemos el Sol muy claramente no por eso afirmamos que sea del tamaño de que lo vemos. La razón, ya que no nos dice la verdad o la falsedad de lo que así percibimos, nos dice, al menos que todas nuestras ideas o nociones deben tener algún fundamento de verdad, porque no es posible que Dios, que es la perfección y la suma verdad, las hubiera puesto en nosotros siendo falsas. Descartes, René, Leiden, 1637. En el libro El discurso del método. Entre quienes dieron forma al método científico se destaca el pensador francés René Descartes, 1596 a 1650, quien propuso la postura conocida como racionalismo, a su vez, el inglés Francis Bacon, 1561 a 1626, utilizó la experimentación, postulado que se conoce como empirismo. A. A partir del documento número 4 ¿Cuál es la importancia que el autor le atribuye a la razón? Después de leer los documentos realice las siguientes actividades. 1 ¿Qué aspectos del conocimiento medieval cambiaron y cuáles permanecieron a partir del desarrollo de la ciencia moderna? 2 ¿Por qué es importante comprender que las ideas que se consideran válidas en una época pueden cambiar a lo largo del tiempo? 3 ¿De qué forma la historia contribuye a comprender las transformaciones que experimenta el conocimiento? 4 ¿Describa las diferencias y semejanzas del modelo geocéntrico y el modelo heliocéntrico? 5 ¿Qué fue la escolástica? 6 ¿Cómo se hizo la historiaitti input situación? 7 ¿Qué ocurren qué avanzar?